Música A las 8 y 8 minutos de la mañana recibimos la alerta de un incendio aquí en la distribuidora Mundo Fino inmediatamente son despachadas las unidades de Calidonia, Balboa y Plaza Amador que al llegar al lugar encuentran la estructura en su parte superior totalmente incendiada las primeras labores se enfocaron en la evacuación del edificio donde está el almacén Sport Corner ya que había una gran cantidad de personas en el sector así que pudimos bajarlos a todo, desalojarlo aproximadamente 100 personas y por ahí hacia el área de la Magnolia también que el humo ha estado afectando se han hecho algunas evacuaciones importante destacar que en este momento las operaciones están centradas en ventilar el local poder extraer la gran cantidad de gases calientes y también entonces ir penetrando con las líneas de extinción de incendio con producto en este caso agentes encapsuladores y espuma para bajar la intensidad y así poder controlar totalmente el incendio ahora mismo en esta distribuidora tenemos una gran cantidad de productos diversos resinas, alfombra, etcétera según nos explica uno de los encargados local por ende las operaciones han demorado un poco ya que son demasiado de productos combustibles todos juntos en una bodega y las altas temperaturas nos han permitido que nuestro personal entre con facilidad al área así que estamos trabajando de manera segura seguimos en las operaciones la Policía Nacional hemos recibido el apoyo para el acordonamiento del área y también del Sistema Nacional de Protección Civil hay varias ambulancias del 911 también en la escena para garantizar que las personas que estén alrededor y que fueron afectadas por el humo pues tengan la atención correspondiente ahora mismo tenemos tres camiones de extinción de incendio, un camión de escalera como lo pueden observar un vehículo tanquero de abastecimiento, una ambulancia y también un vehículo especializado en rescate que nos permite poder hacer entradas forzadas y así realizar los boquetes y apertura de puertas para poder accesar de mayor forma al local y poder extinguir el incendio de forma mucho más rápida definitivamente pues este material diverso que existe es un material combustible altamente inflamable por ende pues si tenemos altas temperaturas dentro del local según la medición de nuestras cámaras térmicas así que por eso el proceso sigue siendo el vertir producto y bajar la intensidad, bajar las temperaturas y así poder ir sofocando poco a poco este lamentable incendio que se registra en este populoso sector